¡Baja aquí! ¡Trae a mi puto perro! Si lo hago, soltarás a Marty, porque él no tiene nada que ver con esto. Escribía un guión. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo se llama? Siete Psicópatas. No quiero que sea una peli más sobre tíos con armas en las manos. Quiero que vaya sobre todo, sobre amor. ¿Qué me hablas? Vietnamita. ¿No tuvimos una gran guerra con vosotros hace tiempo? Y paz. La paz es para los maricas. ¿Sabes cómo veo yo la peli? ¡Que entre! La primera mitad debería preparar el terreno para una auténtica peli sobre la venganza. ¿Qué pasa, cielo? Esta mierda está muy flácida. ¡Quítate de encima, Billy! ¿Estás enfadada conmigo, cielo? ¿Por qué hay que estarlo, Marty? Porque eres una zorra. ¡Billy! ¿Quién eres tú? Las manos arriba. No. Pero voy armado. Me da igual. Siempre he querido a Bonnie como si fuera mi propio hijo. Uno. No quiero tener esa imagen en mi cabeza. Dos. Todavía he perdido a mi puto perro. La historia solo puede acabar fatal. ¡Se buscan psicópatas! ¿Estás loco o perturbado? Sí, así es. Y si tu historia es lo suficientemente alocada o estrafalaria, puede que la incluyamos en nuestra película. Ten un poquito de fe en Jesucristo nuestro Señor y no le cuentes nada a estos putos comemierdas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!